Si tú supieras Si tú supieras las ganas que tengo de estar contigo Para decirte mi triste alegría, mi pena y mi ensueño Para contarte cien mil cosas que llevo escondidas en el alma Para decirte que sufro y que gozo pensando en tu amor Si tú supieras las ansias que tengo de hablarte muy querido Para decirte la inmensa alegría que siento al mirarte Para decirte compendio de mi vida lo mucho que te quiero Para contarte una eterna verdad Aunque tú no la creas Si tú supieras las ansias que tengo Para contarte una eterna verdad Aunque tú no la creas Para contarte una eterna verdad Aunque tú supieras las ganas que tengo de estar contigo